Música Mi nombre es Libardo, me fui de mi pueblo hace 15 años, es demasiado caliente para mi gusto, pero pensándolo bien a Puerto Carrenguí le debo mis recuerdos de infancia, hoy vuelvo a mi pueblo y todo es muy diferente. Buenas vecinas, allí toda bebida Aurelia. No sé señor, no sé nada, nada. Vecina, ábrame, vecina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aurelio. Sí, buenos días papi, sí está Aurelio. Aurelio está castigado papi, Aurelio no puede salir a jugar. Aurelio. Aurelio. No lo llame. Aurelio, ¿usted para dónde va? Aurelio, venga, tú estás castigado a hacer tareas. Aurelio, no te me vayas. Aurelio, venga. Aurelio. Aurelio. ¡Vamos! La gente que conocí ya no está. Me pregunto por qué ya no viven allí. ¡Vamos!